La Coordinadora Nacional por el Cambio se declara en emergencia por las movilizaciones que se tienen programadas para esta semana. Esto para presionar al órgano electoral y así evitar la habilitación del binomio del movimiento al socialismo. Condenamos y denunciamos estos planes desestabilizadores que buscan generar una convulsión social que ponga en riesgo la convivencia social y la estabilidad económica en las que hoy vive Bolivia. Cuatro, nos declaramos en estado de emergencia para defender la democracia que tantas luchas y sacrificios ha costado al pueblo boliviano. Nos declaramos en estado de alerta, listos para movilizarnos al llamado de nuestros entes matrices y así defender el derecho constitucional de la población a decidir en las urnas el año 2017.